La zona rural del municipio de El Sauce, que por mucho tiempo se vio abandonada por pensamientos neoliberales, trae ahora para sus pobladores con el gobierno del Frente Sandinista, 14.5 kilómetros en reparación de caminos desde la entrada a Las Guayabas hasta la comunidad El Cacao, la cual cuenta con un monto de 8 millones de córdobas. ¿Cómo era antes de que este camino no estuviera reparado? Solo por el domo de caballo. ¿Solo así? ¿No entraba nada de carro? No, no entraba nada de carro. El 10 de julio anterior ha expresado también el respaldo de la comunidad internacional, de los gobiernos y pueblos amigos.